El planeta Tierra está lleno de bellos animales y también de bestias, pero algunos de los más interesantes, lamentablemente, ya no están entre nosotros. La extinción es algo natural, pero voy a darte una buena noticia. Algunos de estos animales de antaño no están tan desaparecidos como podría pensarse. Hay criaturas antiguas que siguen vivas. Número 20. Tiburón anguila. Según los cálculos de los expertos, los tiburones anguilas existen desde hace unos 80 millones de años. Nadie sabe cuál es el número total de su población, ya que viven a profundidades de entre 390 y 4200 pies más o menos. Y nadie sabe siquiera cuánto tiempo viven. Pero lo que sí sabemos por los fósiles es que es posible que alguna vez hayan vivido en aguas poco profundas antes de que los dinosaurios fueran aniquilados y comenzaran a aventurarse en aguas más profundas para seguir a sus presas. Los expertos creen que no han cambiado mucho en los últimos 80 millones de años y que tienen cuerpos parecidos a los de las anguilas. Sus branquias son similares y tienen 25 filas de dientes y una longitud de hasta 1,80 metros. Se encuentran habitualmente en los océanos Atlántico y Pacífico, pero apenas se ven debido a las profundidades en las que viven. De hecho, siempre que se capturan, rara vez viven mucho tiempo porque su entorno natural es frío y de alta presión. Se han adaptado a lo largo de los años y ahora se desarrollan en esas aguas más profundas. Si algo va a amenazar su población en el futuro, seremos nosotros. Los científicos creen que nuestra industria pesquera en aguas profundas podría suponer una amenaza. Aunque, por el momento, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza afirma que los tiburones anguilas están cerca de ser amenazados, pero son de menor preocupación. Ahora es momento del tema curioso. ¿Sabes qué era el duncleosteus? ¿Y sabías que hay gente que piensa que podría seguir vivo? Suponiendo que las respuestas sean no y no, vamos a sumergirnos en el tema. Lo sé, es una palabra difícil de pronunciar, así que en lugar de intentar decirla de nuevo, voy a llamarlos dunquis, que podrían ser mejor descritos como peces acorazados con mandíbulas que se extinguieron hace 382 o 358 millones de años. Porque eso es exactamente lo que son los dunquis. Pero hay una creciente teoría conspirativa de que pueden estar todavía por ahí, y algunos expertos están de acuerdo. Para serte franco, hay tanto océano, y como es mucho más profundo de lo que se cree, no hay manera de saber con seguridad si realmente han desaparecido, ya que podrían estar escondidos en cualquier lugar, al igual que el megalodón. Como siempre, comenta abajo con el hashtag Tema Curioso, y danos tu opinión en relación a lo que acabamos de mostrar en pantalla. Número 10. Gavial. Los gaviales se separaron de los cocodrilos hace más de 40 millones de años, que, para que te des una idea, fue en la época en la que compartimos un ancestro común con los monos capuchinos y los monos ardilla. Por lo tanto, no hace falta decir que han existido durante mucho tiempo. Los gaviales son cocodrilos con mandíbulas largas y finas que utilizan para capturar peces. Los machos se distinguen de las hembras porque tienen unas protuberancias en la punta del hocico, conocidas como gara. Curiosamente, gara es también el nombre de una olla tradicional india. Aunque existen desde hace decenas de millones de años, nuestro mundo tan cambiante no les ha sentado bien. Están clasificados como en peligro crítico de extinción. Aunque solían vivir en todo el subcontinente indio, ahora solo existen unas 5 poblaciones más pequeñas en la India y Nepal. En realidad, nosotros somos los principales responsables de su número reducido. Su hábitat ha sido alterado por la construcción de presas en los ríos y hemos utilizado sus tierras de anidación y descanso para el pastoreo y la agricultura. Los gaviales no pueden caminar bien por tierra, por lo que encontrar otras vías de agua no es tan fácil como para otros cocodrilos. La sobrepesca también puede causar problemas en su suministro de alimentos, y los pescadores locales a veces los cazan por su gara, su grasa que sirve para medicinas, sus huevos para comer y, curiosamente, sus penes. Número 18. Dragón de Komodo. Los dragones de Komodo son enormes reptiles carnívoros que alcanzan los 3 metros de largo, pesan 4 kilos y viven hasta 30 años. Se les considera los lagartos más pesados del mundo y llevan millones de años habitando las islas menores de Sonda, en Indonesia. Sin embargo, las investigaciones actuales sugieren que sus poblaciones están disminuyendo, y algunas zonas que solían tener poblaciones significativas de dragones de Komodo ahora no tienen ninguna. Aunque las hembras de esta especie son asexuales, lo que les permite reproducirse, este particular método de reproducción solo da lugar a hijos varones. Como resultado, el mestizaje es bastante común. Afortunadamente, estamos haciendo un esfuerzo para estabilizar su población. En 1980 se creó en Indonesia el Parque Nacional de Komodo, un refugio de 700 millas cuadradas dedicado a proteger su hábitat, así como el de muchas otras especies de la fauna marina y el ciervo de Timor. El parque también se dedica a prevenir la caza furtiva. Por desgracia, solían ser el objetivo de los cazadores, en busca de trofeos y de personas que querían utilizar su piel y sus patas para fabricar artículos para vender. Y esos cazadores furtivos corren un gran riesgo, ya que los dragones de Komodo no son precisamente amigables. Han atacado y matado a personas, como por ejemplo a la muerte de un hombre de 31 años en 2009, en la isla de Komodo. Número 17. Cigüeñas pico zapato. A menudo me pregunto cómo algunas especies consiguen vivir tanto tiempo, sobreviviendo a muchas otras. Pero cuando veo a la cigüeña pico zapato de África Centro Oriental, no me lo pregunto en absoluto. Los antiguos egipcios y los árabes mencionan a estas aves, y cuando conoces sus rasgos y características, empiezas a vislumbrar el por qué han vivido tanto tiempo. Las cigüeñas pico zapato miden hasta 1,5 metros de altura, pesan unos 4 kilos y tienen una envergadura media de 2,5 metros. Su tamaño es sin duda un tema de conversación, pero no olvidemos el motivo de su nombre. Sus picos son enormes. Son ganchudos y suelen tener hasta 12 pulgadas de largo y 5 de ancho con bordes cortantes. Como te puedes imaginar, estos picos son capaces de cortar y aplastar cuando descienden sobre su presa. Normalmente, permanecen inmóviles durante largos periodos de tiempo para que su presa no los vea ni los oiga. Entonces, en menos de un segundo, se desploman sobre su presa con el pico por delante y la golpean con el pico y el cráneo. La mayoría de las veces, el pescado es su plato preferido, pero también se alimentan de lagartos, cocodrilos, ranas, roedores, serpientes acuáticas e incluso aves. 16. Camello Bactriano Realmente, no tengo ninguna duda de por qué el camello bactriano sigue vivo. Después de todo lo que ha hecho para sobrevivir, bien merece estar aquí. Esta especie es probablemente el ancestro de los camélidos, camellos de dos jorobas, que evolucionaron en Norteamérica hace unos 46 millones de años. Hoy solo quedan unos 1.000, pero eso es principalmente culpa nuestra no suya. Los camellos bactrianos son tan robustos que han resistido varias sequías y escasez de alimentos. También son capaces de soportar la radiación de los lugares de prueba de armas nucleares. Esto puede tener que ver con el hecho de que viven en una de las zonas más hostiles del mundo, el desierto de Gobi. Con una alimentación y aguas escasas, han tenido que aprender a sobrevivir. Pueden beber agua salada o fangosa sin enfermar, y las reservas de grasa de sus jorobas les permiten pasar muchos días sin comida ni agua. Cuando encuentran agua, piensan en el futuro y se aprovisionan de grandes cantidades para reponer lo que su cuerpo ha perdido. Solo se pueden encontrar camellos bactrianos en el noroeste de China y en el suroeste de Mongolia, pero a menos que dejemos de cazarlos, de ocupar su hábitat y de utilizar sus recursos, es posible que no los tengamos allí por mucho más tiempo. Número 15. Equidna. Los equidnas no solo son únicos por su forma de vida y su aspecto, sino también por su antigüedad. ¿Quién iba a pensar que una criatura tan pequeña, originaria de Nueva Guinea y Australia, podría haber existido con la misma forma que hoy durante decenas de millones de años? Se cree que los equidnas evolucionaron hasta hace 50 millones de años a partir de un monotrema. En realidad, solían ser acuáticos, pero se han adaptado a la vida en tierra. Esperemos que los tiburones no se den cuenta, porque no me apetece encontrarme con un tiburón blanco mientras paseo por el parque de mi barrio. Los equidnas son un mamífero inusual en el sentido de que no son espinosos, y son una de las especies más antiguas que sobreviven y ponen huevos. Normalmente, las hembras ponen un huevo coriáceo del tamaño de una uva y lo almacenan en bolsas en sus vientres. Diez días después, eclosionan y toman leche de las glándulas de las bolsas de sus madres. Los equidnas tienen muchas características interesantes, y algunas de ellas pueden haberles ayudado a vivir tanto tiempo. Por ejemplo, tienen un cerebro enorme para el tamaño de su cuerpo, y los equidnas machos no siempre esperan a que sus amigas se despierten para aparearse. En su lugar, a veces se cuelan en las madrigueras de las hembras que hibernan, que entonces se despiertan embarazadas. Número 14. Buey almizclero. Con solo mirar a los bueyes almizcleros, no es difícil de creer que existen desde hace miles de años, incluso parecen prehistóricos. Su capacidad para adaptarse a las duras condiciones les ha dado ventaja, permitiéndoles sobrevivir cuando muchos otros no lo han hecho. Estos animales alcanzan el metro y medio de altura, pesan 1,500 kilos y viven hasta 20 años en libertad. Pasan su vida en el Ártico y exploran la tundra en busca de líquenes, raíces y musgos para comer. Aunque el invierno es un reto para la mayoría de las especies, los bueyes almizcleros pueden utilizar sus pezuñas para excavar en el suelo y comer las plantas que hay debajo. En los meses más cálidos del año, comen hierbas y flores del Ártico. Como es de imaginar, vivir en el Ártico sería bastante incómodo durante el invierno, pero se han adaptado a lo largo de muchos miles de años. Tienen un pelo largo y desaliñado que consiste en pelos de guarda en la capa exterior y una capa inferior más corta como aislante. Este pelaje se cae durante el verano. Viven en grupos, lo que les protege de las amenazas de los animales, pero no tanto de los humanos. Hace tiempo que los matamos por su carne y sus pieles, por lo que ahora están protegidos en Siberia, Noruega y Alaska, donde viven en reservas. Número 13. Nautilus pompilius. No es difícil quedar desconcertado por el Nautilus, que es más o menos un caracol nadador que tiene tentáculos. A pesar de que existe desde hace unos 500 millones de años, no ha cambiado mucho en todo ese tiempo. Ha conseguido sobrevivir a algunos de los peores episodios de extinción del mundo, a pesar de que tiene una mala visión y es muy lento y se mueve poco cuando envejece. Los científicos creen que la razón por la que ha sobrevivido tan bien es que se adapta fácilmente para sobrevivir. No les afectan tanto los cambios ambientales como a otras especies. Además, cuando sus crías salen de los huevos a varios cientos de metros bajo la superficie del mar, en aguas profundas, son básicamente versiones más pequeñas de sus formas adultas. Por lo tanto, sus crías no suelen ser tan vulnerables como la de otras especies. Los Nautilus tienen caparazones increíblemente duros que les proporcionan protección y, como son de sangre fría, controlan su metabolismo y así han logrado sobrevivir a algunos acontecimientos mundiales bastante difíciles. Sin embargo, se enfrentan a amenazas, es decir, a nosotros. No existen leyes que los protejan y muchos humanos toman sus caparazones para usarlos de decoración. Como resultado, algunos grupos de concientización creen que se están volviendo increíblemente difíciles de encontrar. Número 12. Babirusa. Nunca había oído hablar de los babirusas, un tipo de cerdo salvaje que, según los expertos, existen desde hace más de 35.000 años. De hecho, se encontraron pinturas prehistóricas en cuevas de la isla de Sulawesi, en Indonesia, de hace unos 35.400 años. Pero creo que puedo perdonarme no saber del babirusa porque no son muy conocidos, excepto entre los biólogos y los grupos de viajeros amantes de la vida salvaje. Solo se encuentran en islas forestales remotas, por lo que básicamente han evolucionado en completo aislamiento durante estos años. Se sabe que viven en Sulawesi y en islas cercanas, y en grandes manadas en lo que ahora es una zona protegida. Su característica más notable son sus colmillos, que solo tienen los machos. Tienen dos caninos superiores que se forman a través de la piel del hocico y luego se curvan hacia la frente. Los caninos inferiores crecen hacia arriba. De todos los mamíferos, son los únicos que tienen dientes que crecen verticalmente. Sorprendentemente, incluso después de mucha investigación, nadie sabe realmente para qué sirven esos colmillos. Los machos no los utilizan para luchar o aparearse, por lo que supone que son una forma de protección para sus ojos y garganta durante las peleas. En la actualidad, existen menos de 10.000 babirusas y están catalogados como una especie vulnerable. Como probablemente puedas adivinar, su baja población se debe a la pérdida de su hábitat y a la caza furtiva. Número 11. Rhinocerontes blancos. No es por bajar el ánimo ni nada parecido, pero los rinocerontes blancos descienden del Ceratoterium praecox, que vivió hace unos 7 millones de años, y estamos a pocos años de ver la extinción de algunos de ellos. Probablemente seremos la última generación que vea algunas de estas subespecies con vida. Los rinocerontes blancos se encuentran entre los mamíferos terrestres más grandes, con hasta 2 metros y un peso de entre 3.000 y 8.000 libras, pero su tamaño no es suficiente para protegerlos. Tras décadas de caza furtiva por sus cuernos, solo quedan dos rinocerontes blancos del norte, ambas hembras. Están vigilados las 24 horas del día en la zona de conservación de Olpecheta, en Kenia. Se creía que los rinocerontes blancos del sur ya estaban extinguidos en el siglo XIX, pero se encontraron decenas de ellos en Sudáfrica. Gracias a más de 100 años de gestión y protección, hemos conseguido que su número ascienda a unos 21.000 ejemplares en reservas privadas y zonas protegidas. De las 5 especies de rinocerontes, los rinocerontes blancos del sur son los únicos que no están en peligro de extinción. La mayoría de ellos viven en Kenia, Sudáfrica, Namibia y Zimbabue. Puede que los rinocerontes blancos del norte sean una causa perdida, pero aún estamos a tiempo de salvar al resto después de que hayan sobrevivido durante tantos siglos. 10. Medusa. Si tuvieras que preguntarle a cualquier criatura marina por direcciones en el océano, se lo preguntarías a las medusas. Llevan existiendo al menos 500 millones de años y posiblemente hasta 700 millones, lo que significa que han tenido mucho tiempo para cartografiar el agua. Al fin y al cabo, se encuentran en todo el mundo, tanto en las aguas superficiales como en las profundas. Las medusas son animales marinos que nadan libremente, pero algunas se anclan al fondo del mar y permanecen allí. Para comer, utilizan sus tentáculos cubiertos de células urticantes con los que capturan a sus presas. También utilizan estos mismos tentáculos para protegerse, lo que probablemente sea la razón por la que han conseguido vivir tanto tiempo. En comparación con otras criaturas marinas, su ciclo vital es increíblemente complicado. La fase sexual se llama medusa y esta produce la larva plánula, que se dispersa ampliamente antes de convertirse en pólipo sedentario. Luego, con el tiempo, llegan a la madurez sexual. La fase de crecimiento más rápido es la medusa, en la que madura en pocos meses y muere después de reproducirse. En la fase pólipo, en la que se adhieren al fondo marino, viven mucho más tiempo. ¡Qué absurdo! Número 9. Cangrejo herradura. No creía que actualmente pudiera haber muchos animales vivos que existieran antes que los dinosaurios, pero el cangrejo herradura está aquí para demostrarme que estoy equivocado. Han vivido durante más de 300 millones de años, lo que significa que son más antiguos que los dinosaurios. También parecen bonitos cangrejos prehistóricos, pero en realidad están más emparentados con las arañas y los escorpiones que con los cangrejos. Estos singulares pequeños tienen 10 patas que utilizan para caminar por el fondo marino, exoesqueletos duros y cuerpos de tres secciones. La forma redondeada de su cabeza se asemeja a una herradura, de ahí su nombre. Y la parte más grande de su cuerpo contiene todos sus órganos biológicos y nerviosos. Una gran placa protege el corazón, el cerebro, el sistema nervioso, las glándulas y la boca, mientras que la cabeza protege los ojos. Tienen 9 ojos por todo el cuerpo y receptores de luz cerca de la cola. Los dos ojos más grandes son muy útiles para encontrar pareja, mientras que el resto les ayuda a notar los cambios de luz de la luna y el movimiento. La parte central de su cuerpo es el abdomen, que tiene una cresta en el centro y espinas a los lados. Las espinas protegen al cangrejo. Y, finalmente, la última sección. Se trata de la cola, conocida como telson, que es puntiaguda y larga. Los cangrejos herradura viven a lo largo de la costa norteamericana en el Océano Atlántico, y también hay otras especies en el Océano Índico y el Océano Pacífico. Número 8. Celacantos. Durante muchos años, no sabíamos mucho sobre los celacantos. Lo que sabíamos procedía de los fósiles, ya que la mayoría de los investigadores creen que sus 90 especies se extinguieron hace unos 65 millones de años durante la caída del meteorito que mató a los dinosaurios. Pero resulta que, en realidad, tenemos dos especies vivas. Los celacantos parecen peces normales, pero en realidad no lo son. En primer lugar, tienen un órgano rostral en el hocico que forma parte de su sistema electrosensorial. Ningún otro vertebrado vivo tiene esa característica. Pero eso no es todo. Tienen una bisagra en el cráneo que permite que una parte del cráneo gire hacia arriba para abrir más la boca. Esto tampoco es común y existe en absoluto en otros vertebrados. El primer celacanto vivo se descubrió en 1938 con el nombre científico de Latimeria Chalumnae. Después de ese descubrimiento, solo se pensaba que existían en el Océano Índico Occidental, alrededor de las Islas Comores. Sin embargo, en 1997 y 1998 se encontraron a casi 6.000 millas de distancia de las Islas Comoras, en el norte de Sulawesi, en Indonesia. Presentaban diferencias genéticas con el primer celacanto descubierto, lo que llevó a los investigadores a creer que las dos poblaciones habían pasado millones de años separadas entre sí. Número 7. Lamprea marina. Siempre que los investigadores descubren criaturas de hace millones de años, suelen estar muy emocionados. Quieren saber cómo han vivido durante tanto tiempo y cómo han evolucionado. Pero cuando se trata de la lamprea marina, la investigación es un poco diferente. Tienen una historia apasionante, pero también podrían ser la primera especie invasora destructiva de Estados Unidos, según el Servicio Nacional de Océanos. Esta especie ha vivido durante unos 340 millones de años y no ha cambiado realmente en ese tiempo, incluso a través de cuatro enormes eventos de extinción. Las lampreas no tienen escamas, aletas ni branquias, y tampoco tienen huesos. En su lugar, tienen cartílago. Esta singular especie de vertebrado también respira a través de siete pares de pequeñas aberturas branquiales situadas detrás de la boca y los ojos. Sin embargo, la característica más evidente es su boca. Tienen una boca en forma de disco con dientes afilados y córneos. Utilizan su boca y sus dientes para aferrarse a los peces antes de raspar su carne con sus ásperas lenguas. En poco tiempo, se dan un festín de sangre y fluidos corporales, consumiendo unos 18 kilos de pescado al año. Aunque su número ha disminuido, están causando estragos en lugares como el Lago Superior, el Lago Erie y el Lago Michigan. Tanto que se han puesto en marcha medidas de control para detener su movimiento río arriba y salvar a las poblaciones de truchas, percas, peces blancos y esturiones. Número 6. Raya gigante Chao Praya. Las rayas gigantes fueron identificadas por primera vez en 1852 en Indonesia por un ectiólogo holandés llamado Pieter Bliker. Sin embargo, este descubrimiento cayó en el olvido y las rayas fueron identificadas como una nueva especie más de un siglo después, en 1990. Se encuentran en los ríos de Tailandia y en el río Kinabatangan, en Malasia. De todos los lugares posibles para verlas, los más comunes son los ríos con fondos arenosos a profundidades de hasta unos 65 pies. Las hembras se encuentran a veces en estuarios y los investigadores creen que dan a luz en aguas salobres por razones desconocidas. Si se compara la raya gigante de agua dulce con otras especies de rayas, son bastante similares. Tienen colas largas y grandes, formas ovaladas y pueden llegar a pesar hasta unas 1,300 libras, mientras miden aproximadamente 118 pulgadas de largo. También tienen dos aletas pélvicas a cada lado de la cola, una glándula venenosa y cuerpos planos con bocas en la parte inferior con dientes diminutos. Como hace poco que las hemos redescubierto, todavía hay muchas cosas que desconocemos. Por ejemplo, solo podemos suponer que se desarrollan de forma similar a otras especies de rayas y tampoco sabemos mucho sobre su sistema de apareamiento. La mayoría de los programas de cría en cautividad se han interrumpido y las hembras embarazadas solo dan a luz a un máximo de dos crías por vez. Número 5. Ornitorrinco. Me encantan los ornitorrincos. Es como si el creador de la Tierra tuviera partes sobrantes de otros animales y decidiera juntarlas todas. Tienen pies palmeados, una cola como la de un castor, una nariz de pato, un denso pelaje impermeable y espolones venenosos. ¿Qué tan disparejo se puede ser? Es tan confuso que los científicos y los naturalistas europeos llegaron a creer que era falso cuando se descubrió por primera vez. Se cree que la edad de esta criatura tiene algo que ver con estas extrañas y maravillosas adaptaciones. Se han encontrado fósiles del ornitorrinco actual que datan de hace unos 100.000 años, durante el período cuaternario. Se habría enfrentado a muchos retos, así que quizá todas estas características únicas son las que le ayudarán a sobrevivir a lo largo de los años. Hoy en día, tenemos un mamífero que está fuera de este mundo. Pone huevos, utiliza sus patas como timones en el agua y tiene un pico que alberga las aberturas de los oídos. También utiliza su cola para almacenar reservas de grasa para un día lluvioso y tiene garras afiladas que le ayudan a excavar en la tierra. Y por si esto no fuera suficientemente único, también los ornitorrincos machos tienen un espolón corneo en los tobillos. Esto se conecta a una glándula de veneno. Casi se podría pensar que es un reptil. Curiosamente, su esqueleto tiene muchas similitudes con los reptiles modernos. Número 4. Musaraña elefante. Las musarañas elefantes son pequeños mamíferos emparentados con las vaquitas marinas, los osos hormigueros y los elefantes, con una historia evolutiva que se remonta a unos 33,9 millones de años. Eso es lo que afirman algunas investigaciones. Estudios más recientes han demostrado que los restos de la primera musaraña elefante encontrados en los Badlands de Wyoming podrían tener 54 millones de años. Pero lo que hoy sabemos con certeza es que proceden de una única familia llamada Macrocelididae, que cuenta con 19 especies vivas dentro de ella. Tienen cabezas largas y puntiagudas, narices en forma de trompa, patas largas para su tamaño y colas largas y escamosas. También saltan como los conejos y tienen un aspecto muy parecido al de los roedores. Las musarañas elefante miden unos 30 centímetros de largo, sin incluir la cola, y pesan hasta unos 30 gramos. Viven en bosques densos y llanuras abiertas y son nativas de unos 6 países de África. Aunque pueden reproducirse hasta 5 veces al año, eso no significa que haya poblaciones masivas de ellos. Algunas especies de musarañas están experimentando una disminución de su población de hasta el 30% en la última década, debido a la fragmentación de sus hogares en el bosque y a los incendios. Dependiendo de la especie, pueden quedar decenas de miles o tan solo unos cientos. Número 3. Pelícano. Esperamos que los animales evolucionen a lo largo de millones de años. No hay más que ver lo lejos que ha llegado la raza humana. Pero si comparamos el fósil de un pelícano encontrado hace 30 millones de años con un esqueleto más reciente, no se ven grandes diferencias. En 2010, se encontró un fósil del pico de un pelícano en el sureste de Francia, que se parecía a las siete especies modernas de pelícanos que tenemos hoy en día. Por lo general, los picos no aparecen como fósiles, así que los científicos se llevaron un buen chasco cuando se encontró la mayor parte de la cabeza del pelícano en una piedra caliza de grano fino. Dijeron que se parecía al pelícano blanco actual. Los científicos creen que la razón por la que no había habido muchos cambios era que el pico había evolucionado todo lo que podía. Era perfecto para volar y comer, así que puede que no haya habido ninguna razón para adaptarse. También es posible que evolucionen lentamente, lo que significa que no descartan cambios evolutivos en el futuro. En la actualidad, y probablemente como los pelícanos de hace millones de años, utilizan sus picos con bolsas flexibles para capturar presas en el agua. Luego escupen el agua antes de comer. Es la verdad, un método bastante inteligente. 2. Catán. El catán es la especie más grande de la familia de los pejes lagartos y uno de los mayores peces de agua dulce de Norteamérica. Su estado de conservación es el menos preocupante, y esto es bastante sorprendente dado que sus registros fósiles se remontan a más de 100 millones de años. Parece que este pez definitivamente sabe cómo prosperar. El catán es de color marrón o verde oliva y tiene forma de torpedo. Tiene un hocico ancho, dientes largos y afilados, y se cree que pueden llegar a medir hasta 3 metros. La mayoría de las poblaciones de esta especie se encuentran en el sur de Estados Unidos y hasta México, y algunos de sus hábitats anteriores han desaparecido por completo debido a su destrucción, matanza y recolección ilimitada. Y no se puede culpar a la gente, en realidad. Durante mucho tiempo se les calificó como una especie basura o molesta que nadie quería. Los gobiernos estatales y federales incluso tenían la intención de eliminarlos. Sin embargo, en las últimas décadas, nos hemos dado cuenta de que estos peces son en realidad bastante importantes para nuestro ecosistema. Por eso, ahora existen algunas medidas de protección para ellos y se cultivan en algunas zonas para su repoblación, investigación y consumo. 1. COCODRILOS Los cocodrilos no solo parecen viejos, son viejos. Han vivido todos los acontecimientos que han cambiado al mundo en los últimos 230 millones de años y han sobrevivido a las épocas glaciares, a los dinosaurios y a muchas otras cosas. No es de extrañar que sean gruñones, es una locura pensar por todo lo que han tenido que pasar. Cocodrilo es el nombre que reciben los cocodrilos, los caimanes y los jariales. Viven durante décadas, dependiendo de la especie, y todos ellos son carnívoros. Cuando uno ve fósiles y otras evidencias de cocodrilos de hace muchos millones de años, puede pensar que no tienen un aspecto muy diferente al actual. La verdad es que no lo sabemos con certeza y todo el tiempo estamos descubriendo cosas nuevas que dicen lo contrario. Por ejemplo, en 2020, los científicos empezaron a preguntarse si algunos cocodrilos podrían haber caminado sobre dos patas en lugar de las cuatro que usan hoy. Encontraron huellas fósiles en Corea del Sur que apuntaban a ello. El tamaño de las huellas y su espaciado mostraban un reptil de hasta 12 pies de hace aproximadamente 106 millones de años, lo que habría sido acorde con algunos cocodrilos actuales. También se han encontrado pruebas de que otro ancestro de los cocodrilos, el Carnufex carolinensis, se desplazaba sobre dos patas, lo que añade más peso a este curioso dato. Muchos animales están al borde de la extinción, como el rinoceronte de java e incluso el gorila de montaña. Así que podemos esperar que se produzcan algunas extinciones a lo largo de nuestra vida. Pero algunas criaturas han existido durante tantos años que es probable que siempre estén aquí. ¿Qué animal te ha sorprendido más? ¿Crees que algunos de ellos se extinguirán? También echa un vistazo a todo el contenido genial que aparece en pantalla ahora mismo. ¡Hasta la próxima!